Y la constante actividad de lluvia que se ha reportado para la región sur del país ha provocado estragos en municipios como Villalba. Como nos informa Ivette Sosa, varias carreteras y puentes sufrieron daños estructurales, a tal punto que hay comunidades que para llegar al casco urbano de Villalba tienen que irse por otro pueblo. Las lluvias del lunes pasado provocaron serios daños en carreteras y puentes del municipio de Villalba. Tal fue el caso del tramo de la carretera interior del sector Cerro Gordo hasta donde llegamos. Pero no pudimos continuar nuestro recorrido por esa deteriorada vía. La quebrada pues, que reciba ya antes del lunes pues, había lluvias que opió en Villalba y colapsó. Los tubos del vado colapsaron. Se abrió la carretera, colapsó. Pero no fue hasta hoy que un grupo de ingenieros de la Autoridad de Carreteras y de Obras Públicas llegó hasta el lugar. Evaluaron los daños para delinear así una solución al problema que mantiene preocupadas a varias comunidades. Ya nos hizo un diseño preliminar de lo que podemos hacer y más o menos nos dio unos costos que saldrían entre 35 mil a 40 mil dólares la reparación. Y es que los vecinos están que trinan, aseguran el problema es recurrente. Y eso no es de ahora porque eso hacen ya, va para tres años y el alcalde no ha hecho nada porque él vino aquí. Aquí vino hasta el gobernador, vino la otra vez cuando se lo llevó eso. Que se llevó otro por allá en Villalba también y él vino y no han hecho nada por eso. Y vinieron y echaron una poquita de tierra y una poquita de brea que es esa que está encima y volvió y se lo llevó todo esto otra vez. Pero el colapso de esta carretera no es el único problema que enfrentan los vecinos del sector Cerro Gordo aquí en Villalba. Hace una semana que no tienen servicio de agua potable. Aquí no hay opción. O sea, aquí tiene que aparecer el dinero de alguna forma, de alguna jurisdicción. Y el dinero va a aparecer. Pero el impacto que puede tener este proyecto para la comunidad para normalizarlo es enorme. El alcalde solicitó al gobernador que declare zona de emergencia a Villalba para acceder los fondos y financiar una solución al problema. Mientras tanto, los vecinos tendrán que llegar hasta Coamo para acceder el casco urbano de Villalba por otra ruta. Pero esa no parece ser la única vía deteriorada. El otro lado tenemos allí que no podemos pasar tampoco lo que estamos pasando por un trillito porque tiramos nosotros, se tiraron una poquita de piedra, tiró un brother mío allí. Y pedazos de palo y estamos pasando por ahí en vehículos de 4x4. Para Telenoticias, Ivette Sosa. Amigos, pasando a asuntos de política partidista.